Después de cuatro meses de negociaciones fallidas para la elección del gobierno en España, el rey Felipe VI firmó este martes el decreto de disolución del parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones para el próximo 26 de junio. La legislatura actual que empezó el 13 de enero será la más corta de la etapa democrática española. Esta es la primera vez que el jefe de estado convoca unos comicios, puesto que el jefe del ejecutivo no puede hacerlo al estar en funciones y carece de competencias plenas desde el pasado 20 de diciembre, que dio como resultado un congreso fragmentado y que llevó a negociaciones entre los partidos, pero sin una mayoría que garantice la gobernabilidad del país. El único que acudió al parlamento propuesto por el monarca para su investidura fue el líder socialista Pedro Sánchez, quien fue derrotado en dos votaciones al alcanzar 131 escaños de un congreso de 350. Tal como establece la constitución española, si a los dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del congreso, el rey disolverá esta cámara y el senado y convocará nuevas elecciones. Desde nuestra plataforma multimedia José Antonio Poito, Noti Minuto.